¿Sabes lo que más me gusta de ti? Me gusta decirte amo, porque amo la forma en que te quedas mirando mis ojos, la forma en que intentas besarme y no te rindes a pesar de que me niego por pánico a equivocarme. Amo cuando te ofreces acompañarme, cuando me haces reír con cualquier cosa. Amo cuando te recuestas en mí y yo me recuesto en tu pecho. O cuando acaricias mi rostro, amo que estés aquí en mi casa, estar abrazada de ti y quedarme así para siempre. Amo cuando estoy triste y me consuelas, amo que me ames. Amo estar contigo porque aunque no estemos en ningún momento y en ningún lado, simplemente no quiero alejarme de ti. Amo cuando me dedicas a una canción, cuando estás conmigo y me dices te amo, y me miras con ternura y das la expresión y el sonido de tu voz para decirme cosas maravillosas. Amo que confíes tus problemas a mí y poder confiarte en mis problemas. Amo ir de la mano contigo. Amo que me presentes como tu novia. Y amo cuando jugamos a todas las cosas maravillosas que la vida nos da. Amo también las veces que te enojas conmigo. Y amo simplemente que seas tú. Simplemente te amo.